Nos han favorecido con la presentación de unos artículos del tiempo de los Hojón Oto. Y anticipadamente nos trajeron metades del tiempo de los Hojón Oto. Que esta tierra por siglos fue habitada y esta es la gente que Kino encontró. Inclusive la presencia de los misioneros han dado santos hasta Catera y Tacahuiza. En el norte de Nueva Inglaterra que se llamaba en aquel entonces y Canadá. La línea de los Mohawks, ella representa una santa fruto del trabajo de los misioneros jesuitas en aquella parte. Y estas canastas y estos artículos representan lo que ellos encontraron aquí en la tierra de la Pimería Alta. Y aquí tenemos una de las misiones que fundó Kino. Él llega a Cucurpe, de Cucurpe se va a Dolores. Y aquí tenemos la misión de San José de Imuris. Donde él llegó en 1687 y después de estar en Dolores y San Ignacio. Y todavía esta es una comunidad viva que vive esta fe que sembró el Padre Kino. Y aquí tenemos un esfuerzo para recordar la oración. Él lo hacía acostar en el desierto, en la noche y en el día. Pero él trajo la cruz de Cristo. Nos trajo a orar profundamente en el silencio del desierto. Y a buscar lo que él llamaba favores celestiales. Él decía que todo dependía del plan de Dios. Y él se recostaba en lo que Dios quería de él. Le decía que era el Padre montado a caballo. Porque pues miles y miles de millas, de leguas en esos tiempos. Y él montado a caballo con sus remudas y con sus soldados. Algunos que lo acompañaban siempre. Y luego sus indígenas que lo acompañaban con provisiones. Él empezó a llevarles a los pueblos indígenas a provisión. Carne, pinole, maíz. Y cómo sembrar. Entonces por eso lo llamamos el Padre Sembrador. Porque nos trajo cosas que hoy todavía el trigo de la tartilla blanca. La granada, membrillo. Además de aceitunas y higos y duraznos. Y todo lo que hoy en día se come y se vive aquí en las plantas de nuestras vecindades. Aquí tenemos Santa María Magdalena. Donde llegaron a encontrar los restos del Padre Quino. En 1966. Y hay la cripta del Padre Quino. Donde hoy en día la gente reverencia. Porque van a la capilla de San Francisco Javier. Porque era el patrón del Padre Quino. Y la gente en agradecimiento por la visita de los misioneros. Entonces bajo el patronato de San Francisco Javier. Hoy en día, 300 años después de su muerte. Caminamos a pie el día 4 de octubre. El día 3 la misa vigilia. Manadas, los yaquis, los tohonos, los mexicanos. De Norte, de Tucson, de Cananeia, de California. Caminamos a reverenciar profundamente. Hablamos de mandas. Que son agradecimientos por los favores que Dios obra en nuestras vidas. El nombre del patronato de San Francisco Javier. Que fue el patrón de Quino. Y yo lo nombro como santo fronterizo. Porque al cruzar la frontera. Él estuvo aquí antes de fronteras. Y él invita a los narcos y a los inmigración. Y a los sicarios a dejar sus armas. Y abrir para dejar el pase de los hijos de Dios. En esta frontera tanto controversiada. Y mal hablada y mal pensada. Él es el santo fronterizo que nos abre nosotros. En una tierra que él caminó. Y caminó sobre esta tierra. Y el pueblo, el reconocimiento, lo ama. Y lo reverencia. Quino en Alte. Aquí tenemos en Guaymas. Un mural. Y el mural indica el tiempo cuando Quino quise hacer un barco. Porque la idea de sus misiones en Sonora eran de llevarle a la Baja California a Provisión. Para sostener a aquellas indígenas que él había encontrado en su primer intento con el aluminante Otondo. A La Paz, a San Bruno y a Loreto. Fracasaron. Porque no había agua. No había manera de sembrar. Entonces, aquí tenemos los mapas de Quino. Que se extendieron en todas partes de Europa. Se desconocía. Era tierra incógnita. Y esa tierra incógnita, ser el genio de Quino, por su capacidad de cartógrafo y matemático y astrólogo, astrónomo. Él sabe cómo enviar a Europa y él nos pone adecuadamente en el mapa del mundo. Y debemos mucho. Porque se pensaba que la Baja California era una isla. Y la Pimería Alta era desconocidísima. Entonces, él por estos mapas que se aprecian todavía, increíblemente marca sus viajes. A caballo, con sus indios. Y luego, aquí quería él hacer el barco que iba a cruzar de Guaymas a poder llevar sostenimientos a los pueblos de Baja California. Y aquí tenemos el mural que se encuentra en el ayuntamiento de Magdalena de Quino. Le dicen la cosmografía de Quino, Quineana. Aquí Quino que entra como cometa, montado a caballo. Y la sabiduría de Dios que lo ayuda a descubrir esta población. Y traerle aquí la luz del Evangelio. Y a los indígenas, a los españoles y a los pueblos de hoy. Y nos trae, aquí está la granada, el membrillo, el citros y los demás. Pero también nos trae el martirio del padre Saeta. Que se alzaron los indígenas en Caborca y a Flechas. Y aquí el reconocimiento de la legislatura del Estado de Nuevo México. Y aquí la legislatura de Casa de Diputados de Arizona. Reconociendo porque su imagen está en la capital de Estados Unidos, en el Capitolio. Donde se reconocen los fundadores de los pueblos. Y está Quino representando a Arizona. Y aquí tenemos el libro de la White Dove, la Paloma Blanca. Una edición bilingüe. Gracias a Gary Keller, el director del Hispanic Research Center de la Universidad del Estado de Arizona. Escrita por la Jane Coleman, una mujer de Pittsburgh, Pennsylvania. Que viene enamorarse y en manera poética hablarnos de la vida del padre Quino. El gobierno de Sonora, en un momento honrando sus 300. Hizo unos folletos, caricaturas para los niños y guía para las maestras. Para poder inculcar en los niños, en los jóvenes, la leyenda y el valor del patrimonio que nos trajo el padre Quino. Y aquí varios libros en italiano, español, a través de los años que siguen insistiendo en lo que es el testimonio del evangelizador español. Él actualmente era italiano, pero trabajaba con el imperio de España. Y vestido de negro como jesuita, con su sombrero. Aquí acompañado con la ayuda de los militares para poder unir los pueblos indígenas. Que tenían que, primero, defenderse de los apachis. Pero también entre ellos mismos tenían que defenderse. Y hoy en día, la misión de Tumacacori en Arizona, él llegó hasta San Javier del Bach. Desde el río San Pedro hasta el Golfo de California, viajó y descubrió y exploró y estableció estas misiones. Él no levantó el templo de San Javier del Bach, pero dio, dejó la fundación. Y atendió a la comunidad en esos tiempos, al lado del río Santa Cruz, como 800 indígenas. Y él, después, los franciscanos vienen y levantan este templo de San Javier del Bach, The White Dove, la paloma del desierto. Y acordándonos nosotros que tierras hermanas entre Estados Unidos, México, Sonora y Arizona, nosotros desde ese tiempo hemos sido hermanos, una misma familia. Compartimos la misma tierra, la misma cultura, la misma historia. Somos familiares unidos. Tenemos interdependencia económica muy valiente y muy fuerte. Y aquí tenemos una de las misión de Cocóspera, que ya está en ruina. Pero fue una de las misiones de Quino, después de Dolores, San Ignacio, San José de Imuris, Cocóspera y Remedios. Es la entrada a la primería alta, que hoy en día es Sonora y Arizona.